El presidente de MLE, José Pilecki, se mostró contrariado por las declaraciones de Miguel Rondelli después de ganar el Clásico a Barcelona por 3-1. El argentino dirigirá su último partido ante Guaraní por la Sudamericana antes de la llegada del nuevo entrenador y tras derrotar a Barcelona, el entrenador señaló que no renunciará al equipo. Fueron de mal gusto porque nosotros ya habíamos hablado con él el martes pasado, dando por terminada la relación en buenos términos. Si a uno no le salen los números, debe hacerse al costado, que es el caso del técnico. Fue lo que afirmó Pilecki en entrevista en Radio Centro. También contó lo que sucedió tras el Clásico. Hicimos una reunión y nos dimos un abrazo con Miguel Rondelli, suponíamos que todo había quedado claro. Nos llamó la atención las declaraciones del domingo, pero ya hicimos el finiquito. En otra entrevista con Radio I-99, Pilecki comentó sobre los aspectos que hicieron difícil el inicio en su periodo al mando de Melec, sobre todo con los aspectos no solucionados de la directiva anterior. Hay problemas que acontecen como demandas de gente que trabajó para el club en el pasado y te quieren demandar porque eres nuevo dirigente o nuevo presidente. Y tú les preguntas por qué no demandaron antes y te dicen antes no nos escuchaban. Y el pendejo, perdón por la palabra, tiene que salir a responder. Fueron declaraciones de este directivo. Uno de los primeros inconvenientes que solucionó fue la salida de Sebastián Rodríguez. Se negoció durante un mes en buenos términos para las partes y renunció a lo que el club le debía. Esto es un beneficio para el club y en caso de ser vendido, el 50% pasa a ser patrimonio de Melec. Fue una buena negociación, sino nos tocaba hacer vaca para poder pagar 3 millones de dólares. Después tuvo que solventar la salida de Ismael Rescalvo, algo que suponía que estaba arreglado con la directiva saliente de Nasim Neme. El contrato decía que ya había que pagarle 700 mil por rescindir más 560 mil que le debían y más los costos por abogados. Estamos honrando mes a mes las obligaciones y son cosas con las que te inauguras. Por ejemplo, con el SRI también habían obligaciones pendientes de casi 400 mil dólares por concepto de retenciones que no había pagado en Melec. Estas son declaraciones del presidente de Melec. Déjanos saber en tus comentarios tú qué piensas al respecto. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a Castillo Sport.